Hola, me llamo Carlos Herrera y soy programador web desde hace más de diez años, especializado en PHP y en Javascript. Y os voy a comentar en este vídeo qué son los service workers. Un service worker actúa esencialmente como una especie de proxy entre nuestro navegador y la web, internet. De forma que va a interceptar todas las peticiones que nuestro navegador intente hacer a internet. En vez de ir directamente a internet, el navegador se las va a pasar al service worker, si es que hemos instalado uno en nuestra web. El service worker se instala en el navegador, pasan todas las peticiones por él y el service worker las puede manipular o puede decidir qué hacer con ellas o simplemente puede dejarlas pasar y volverlas, ¿vale? Pero podrá dejarlas pasar, cambiarlas, anularlas y responder él si tiene el recurso ya cacheado para no consumir, pues para responder más rápido, no consumir megas de datos. Puede hacer lo que quiera con esas peticiones porque van a pasar por él y es el que va a ser encargado de responder. Y nada, el service worker realmente consiste en un ficherito javascript que va a controlar esa web en concreto en la que hayamos instalado el service worker y para lo que se utiliza mayormente es para manejar situaciones offline sobre todo. Es decir, situaciones en las que el usuario está navegando por nuestra web y de repente se queda sin cobertura porque entra en un edificio o en una parada de metro que no tiene cobertura, cualquier motivo, ¿vale? Se queda sin cobertura y entonces la idea es que pueda seguir utilizando la web, ¿vale? Sin darse cuenta de que se ha quedado sin cobertura y sin que salga un fallo de página no encontrada o no disponible o cualquier cosa. Entonces el service worker cuando no tengamos conexión, pues él como intercepta todas las peticiones, pues las buscará en su lugar en la caché y nos las devolverá. ¿Vale? Entonces esa es la utilidad principal para lo que aparecieron los service workers, ¿vale? Luego aparte pues pueden manejar notificaciones y pueden hacer otras cosas, ¿vale? Porque al final no deja de ser código javascript, entonces podemos utilizarlas para mucho más, pero bueno, la idea es esa, que pueden hacer que nuestras aplicaciones funcionen, incluso nuestras aplicaciones web funcionen, nuestras web funcionen sin tener cobertura, sin tener internet, ¿vale? Y eso pues se logra gracias a estos elementos que se llaman service workers. ¡Gracias!